¿Qué es el polinomio P de X? Bueno, resulta que el resto de la división es el polinomio especializado en menos A Quiere decir que todas las X de P de X le vas a reemplazar por el término independiente del divisor Pero cambiado de signo Bueno, a ver, yo acá tengo P de X que es 2X al cubo menos 9X cuadrado más 10X menos 3 Y lo quiero dividir por X más 3 y quiero anticipar cuál será su resto Bueno, vamos a ver cuál es el resto El resto es el polinomio P especializado en menos 3 Como voy a dividir por X más 3 lo especializo en menos 3 Me queda 2 por menos 3 al cubo Ves que voy cambiando la X por menos 3 Menos 9 por menos 3 al cuadrado Más 10 por menos 3 Y esto va menos 3 Bueno, a ver, ¿cuánto nos da el resto de la división? Nos da menos 3 al cubo es menos 27 ¿No? Menos 27 por 2 menos 54 Si no me fallan los cálculos Si no me fallan los cálculos Menos 3 al cuadrado me da 9 Positivo por menos 9 Menos 81 Luego, 10 por menos 3 me da menos 30 Y luego menos 3 Bueno, vamos a la cuenta Porque se hace muy largo Es menos 54 Menos 54 Menos 81 Menos 33 Y esto me está dando menos 168 Que es el resto de la división Menos 168 Bueno, ahí tenemos un ejemplo Vamos al siguiente ejemplo A ver, borremos acá Y vamos al siguiente ejemplo Me dicen que Me preguntan A ver si es cierto o no Que X menos 1 es factor de este polinomio X más 8 más 1 Quiere decir que yo a ese polinomio X más 8 más 1 Lo podría escribir como X menos 1 Por cualquier polinomio O sea, Q de X ¿No? Bueno, ahí sería factor ¿No? Bueno, ¿qué significa Que sea factor? Significa que X octava más 1 Es divisible por X menos 1 Pero hay algo más importante Fijate Si X vale 1 Si X vale 1 ¿Sí? Si X vale 1 Todo esto es 0 Claro Si 1 es raíz del polinomio El polinomio es divisible por X menos 1 ¿Sí? Si X vale 1 El polinomio es divisible por X menos 1 Y acá se ve Ves que si 1 es raíz del polinomio ¿Eh? Si 1 es raíz del polinomio Bueno, todo esto Da 0 1 sería raíz del polinomio El polinomio Automáticamente va a ser divisible por X menos 1 ¿Eh? Bueno, ahora ¿Qué resulta? Vamos a ver si 1 es o no raíz del polinomio Para saber si el polinomio es divisible por X menos 1 O sea, si X menos 1 es o no factor del polinomio Bueno, hagamos P de 1 P de 1 sería 1 a la octava más 1 Claro, 1 a la octava es 1 Más 1 me da 2 Y no me da 0 Quiere decir que 1 no es raíz del polinomio Al no ser raíz del polinomio Bueno, espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las sé llegar al Facebook, al Whatsapp, al Instagram Al medio que vos clicas Pero no te quedes con dudas Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chau, chau Chau Chau